Música Andamos tan sorprendidos de amores y nos, de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos, te quiero ver Música Y cuando estemos en la otra línea nuevas, canciones de cantaré Música 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 Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos, te quiero ver Música Y cuando estemos en la otra línea nuevas, canciones de cantaré Música Música Y cuando estemos en la otra línea nuevas, canciones de cantaré Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!